Speed Stick sabe que el sudor conspira en tu contra. Si vas al trabajo, sudas. Si vas tarde al trabajo, sudas más. Por eso el nuevo Speed Stick Carbon Absorb, con su fórmula con carbón activado, actúa como imán manteniéndote seco y protegido hasta por 48 horas para que el sudor no conspire en tu contra. Nuevo Speed Stick Carbon Absorb.